Refaccionaria y taller El Tío. Tenemos las mejores marcas, instalaciones y el equipo más calificado. El año pasado pues fueron muchísimas quejas que hubo contra las policías municipales. Ahora en lo que va del año apenas llevamos cuatro quejas, que eso es bueno. Antes han disminuido, lamentablemente pues no lo podemos erradicar y va a ser muy difícil erradicarlo. Pero cuando menos han disminuido bastante y eso pues ha tenido que ver mucho pues las recomendaciones que ha emitido la Comisión Total de Derechos Humanos y la disponibilidad que ha habido por parte de las autoridades también aquí para entrarle a este tipo de problemas, a este tipo de asuntos. Bueno, esto inclusive, por parte del jefe de la policía, el comandante Edgardo Miranda, pues ha habido disponibilidad de él y de sus elementos para solucionar este tipo de conflictos. A estas fechas, no, a estas fechas ya llevamos más de, que alrededor de 22 quejas. Y apenas van cuatro quejas, que va del año contra las policías municipales aquí en Abobá. Abuso de actualidad, el año pasado también era lo mismo, era lo mismo, pero en mayor cantidad de, ahora no. Refaccionaria y taller El Tío, Pesqueira 1505 Sur, casi enfrente del Seguro Social, 642-422-1333.